Victoria Montenegro es hija de desaparecidos y su historia es una de las más conocidas en relación a los nietos recuperados. Hoy conduce la Secretaría de Derechos Humanos de la agrupación Colina, dirigida por la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner. Estamos con Victoria Montenegro. ¿Qué tal Victoria? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Bueno, creo que tu historia de vida debe ser de las más paradigmáticas de todos los que han tenido que vivir esa nefasta experiencia. Pero bueno, has hablado mucho de ello, nos interesaría mucho más que veas, que nos di cuenta cómo vivís a partir de esa experiencia, todo tu trabajo en el tema de derechos humanos y cómo proyectarse a partir de una historia personal tan dolorosa en una con tanta esperanza de vida. Sí, bueno, en primer lugar poder atravesar todo eso. Primero agradecer, obviamente, a la lucha de las abuelas por permitirme recuperar mi identidad. Y a partir de recuperar mi identidad, mi historia, saber qué hacían mis padres, qué soñaban ellos, y reconocerme y sentir que quería lo mismo, que necesitaba hacer lo mismo desde otro lugar, obviamente. Y bueno, a partir de ahí abrazar la militancia política. Y bueno, dentro de nuestro espacio justo se crea la Secretaría de Derechos Humanos, que era como el espacio y el lugar, ¿no? Porque yo milito la agrupación Colina y es una agrupación que tiene una base territorial muy fuerte, ¿no? Y que, bueno, el objetivo es justamente transformar las políticas sociales, la realidad social de la gente, que era el sueño de mis viejos. Así que es como que ahí se cierra todo y además la militancia, ¿no? Que te renueva todos los días y que te obliga a ver que estamos muy bien, pero que sigue faltando mucho. A propósito de lo que decías de los ideales y los proyectos de tus padres biológicos, ¿cómo, de alguna manera, tratás de recrearlo en la militancia? Es decir, ¿cómo llevas esos ideales propongados tantos años atrás hoy en día en tu militancia diaria? Sí, bueno, lo maravilloso es que tenemos en Argentina un Estado nacional, un proyecto de país que va en la misma línea de esos ideales. Así que desde la militancia es salir a profundizar, salir al territorio, digamos, a que todavía un montón de personas a las cuales las ha atravesado lo peor de la historia, que han vivido al margen de la sociedad, se puedan, en primer lugar, reconocer a sí mismas como sujetos de derecho. Y si bien estamos muy bien, sabemos que falta. Entonces, en la militancia es eso, entender todo lo que falta para tener fuerza, ¿no? Para avanzar y para entender que los ideales son los mismos, digamos, ¿no? La de un país más justo, la de justicia social, la de soñar esto que tenemos hoy, que es una patria grande, ¿no? Creo que vamos en la misma sintonía y eso es lo maravilloso, ¿no? Este momento. Vos que has tenido la experiencia de recuperar tu identidad, ¿cómo, de alguna manera, instarías a aquellos todavía trescientos y pico, casi cuatrocientos nietos que todavía faltan recuperar su identidad? Sí, mi experiencia es una más de la ciento siete. Todas son iguales, no nos han robado la identidad, pero es sumamente liberador poder recuperarla, volvés a tu vida. Es como siempre cuando vamos a los colegios y charlamos con los nenos, los más chicos sobre todos, es como cuando la sensación es la del río que vuelve a su cauce, digamos, esta es nuestra vida. Nacimos con este nombre, con esta historia y hubo quizá un estado que decidió que viviéramos otra vida. Nosotros siempre buscamos a los chicos todos los días, en todo lo que hacemos, porque realmente los consideramos hermanos, los sentimos así. Y buscamos a ellos y buscamos a sus hijos. De hecho, en breve, tenemos un acto de paca-paca con las abuelas, ¿no? Porque nuestros hermanos ya son padres, seguramente. Así que, aquel que tenga dudas, es complicado, seguramente. Pero lo peor, lo más oscuro de mi vida fue la duda, justamente. Los años en los que no sabía si era o no era hija de desaparecidos, digamos. Los años en los que tenía que convencerme de algo que era mentira. Y buscás un montón de argumentos, y buscás un montón de justificativos para algo que no lo tiene, ¿no? Y uno puede decidir únicamente cuando tiene la verdad. Eso es lo que te posibilita. Poder decidir el camino, ¿no? Ya somos todos grandes y nadie te va a sacar de esos afectos. Y uno lo que hace es reacomodarlo como puede y como quiere. Pero que sepan que los hijos que tienen dudas hace muchos años, hace más de 35 años, que hay muchas mujeres, madres, abuelas, tíos, primos, que los están buscando, hermanos, que los están esperando todos los días. Los que no entienden por qué la dictadura no es algo que pasó, como que ya quedó en el pasado. Estos hermanos nos faltan en la mesa todos los días. Y yo soy muy amiga de hermanos que tienen los miedos lógicos de cualquier persona. Saber si están bien, si les pasó algo, si tuvieron un accidente, si son padres, si están creciendo los sobrinos. La necesidad de poder contarles que no los abandonaron, que tuvieron padres que los amaron. Y que hay un abrazo que hace muchos años que los está esperando. Te propongo una breve pausa en esta entrevista para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos con Victoria Montenegro aquí en Agenda Pública. Hablabas de este proyecto de país, este estado tan distinto al que te tocó sufrir y al que le tocó sufrir a tus padres. Entonces, ¿cómo ves el momento político? ¿Y cómo ves particularmente el momento político de Latinoamérica? También hablaste de una extensión hacia la patria grande, ¿no? Creo que, te decía, este es el camino definitivamente. Lo que sí se puede ver es que a medida que avanzamos como nación, como patria, cada uno de nosotros tenemos el enemigo que siempre quiso someter a América Latina y que siempre está fogoneando, digamos, intentando lastimar las democracias y las elecciones populares porque no quiere que el pueblo crezca. Hay mucha gente que no quiere que la mayoría de los argentinos o de los latinoamericanos estemos bien. Tenemos todo, creo, para estar bien y lo sabemos. Creo que es la primera vez que nos damos cuenta que tenemos todo. Cuando estamos viendo el mundo que se cae, nosotros por primera vez nos estamos dando cuenta que podemos solos, que tenemos todo para hacerlo. Creo que son muchas, digamos, es mucho el daño que han hecho culturalmente, ¿no? Uno lo pudo ver hace pocos días los brotes de odio, de un odio que no va dirigido prácticamente a nadie, a nada más que al odio mismo, ¿no? Creo que si hay algo que nos devolvió este proyecto de país es la identidad de los argentinos, a muchos de los argentinos, porque nosotros ya nos reconocemos como parte de una América Latina. Entonces cuando uno se reconoce, se quiere, se acepta y ahí avanza. Vos no podés avanzar creciendo que sos algo que en realidad no sos. Los medios de comunicación nos han hecho muchísimo daño. Han formado generaciones de gente que no entiende quién es realmente y para qué, dónde está y para qué está en este lugar. Creo que a partir de que podamos recuperar las voces y que haya más medios, más difusión, más revisionismo histórico, tenemos héroes para realmente próceres revolucionarios para reivindicar. Y eso también nos ayuda a los argentinos a reconocernos y a entender cuál es nuestro camino. Que no tengo dudas es este, lo que hay que fortalecerlo todos los días, con militares y con compromiso. Muchísimas gracias Victoria. A vos. Fue Victoria Montenegro que pasó por Agenda Pública.